Grupo de Oro Presenta La infraestructura de acceso a la cabecera municipal Era lo que estaba un poco más olvidado Específicamente la calle de acceso a la carretera Que lleva la cabecera municipal Que es a lo que nos hemos enfocado más Infraestructura Que es lo que estaba un poquito más Más olvidado En las calles Precisamente de la cabecera municipal Es en la que nos hemos enfocado Un poquito Porque siendo Parácuero Imagínense, cabecera municipal Aparte es un lugar turístico Entonces estaba como muy descuidado Nosotros ahorita estamos enfocándonos Un poquito en lo que es la cabecera municipal Explicó que Parácuero Siendo un lugar turístico Estaba muy abandonado Con respecto al presupuesto que tiene el municipio Comentó Tenemos un presupuesto Arribita de los 22 millones de pesos Del cual se han ejecutado Alrededor de algunos 17 millones de pesos Lo que es en tramos carreteros En pavimentación de calles Alumbrados Techumbres Drenajes Entonces ahorita es en lo que nosotros Hemos invertido El recurso Está muy bien ejecutado Respecto a la salud Y a la educación Lucila Barajas respondió Yo, mire, yo me estoy enfocando Un poquito El más Le he metido a la educación Y en lo que es la salud Tenemos por ahí muchos compromisos Cuando andamos en campaña Es cuando generamos Y firmamos los compromisos Son a los que nos estamos Enfocando nosotros Como nueva administración Estamos haciendo En las comunidades rurales Aulas En las escuelas Estamos haciendo techumbres Estamos arreglando Unas barritas por ahí Que están en pésimas condiciones Que no tenían Mucho apoyo Por administraciones anteriores Nosotros sí le hemos dado Un poquito de apoyo más A lo que es la educación En la salud No se diga Estamos pagando Nosotros como ayuntamiento Tres doctores Dos en la tenencia de Antunes Uno en la cabecera municipal Y cuatro enfermeras Con imágenes de José Hernández E información de Isaac Reyes Agencia Cuadratín